hurra mirando la paja en el ojo ajeno el presidente que tanto ataca al sector privado está viendo pasar los hechos de corrupción en varias entidades del estado en los que aparecen personas cercadas a su entorno editorial del colombiano en uno de sus acostumbrados mensajes en tono altisonante el presidente petro cuestionó recientemente a las hidroeléctricas del país porque no ayudan a bajar las tarifas de energía y dijo que pago escobar palidecería ante este negocio por supuesto la comparación indigno al sector que le recordó al presidente que las hidroeléctricas han sido eje central para la economía por las inversiones millonarias que han realizado y porque han garantizado la prestación del servicio de energía incluso en condiciones adversas como el fenómeno del niño en efecto gracias a las hidroeléctricas colombia tiene una de las matrices más limpias del planeta ya que el 65 por ciento de la generación es hidráulica pero mientras petro mira la paja en el lobo ajeno no vio la viga en urra una hidroeléctrica estatal con una participación del 99,98 por ciento del ministerio de hacienda sumida en un escándalo por una serie de contratos de venta de energía que al parecer habría otorgado a dedo a personas cercanas al círculo del mandatario y que financiaron su campaña urra se localiza en el municipio de tierra alta en córdoba y se encarga de generar y comercializar energía desde el año 2000 hoy no se destaca por sus operaciones sino por los contratos que otorgó a 10 de las empresas comercializadoras de energía que no contaban con criterios técnicos el valor ascendió a 1,4 billones de pesos es decir 30 veces más que lo que costaron los 40 tanques para repartir agua en la guajira y que se convirtieron en uno de los mayores escándalos de corrupción de este gobierno mientras el mandatario colombiano lanza diatribas y dice que no permitirá la corrupción en su gobierno en diferentes sectores se le está colando a choque en esta ocasión gracias a investigaciones de los medios se puso en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo con esta hidroeléctrica se menciona que el plan calle está detrás de los hilos del poder de esta hidroeléctrica uno de sus integrantes andrés calle es recordado no por sus ejecutarías cuando fue presidente de la cámara de representantes sino por las denuncias de seida finina ex subdirector de la unidad nacional para la gestión de riesgos de desastres o de gd quien dijo que me entregó personalmente mil millones de pesos en efectivo para acelerar la discusión de una reforma del gobierno en el congreso otra de las personas cercanas al presidente petro vinculado a con un lado es vladimir fernández quien estuvo en la junta directiva de la hidroeléctrica fue secretario jurídico de la presidencia y ahora es magistrado de la corte constitucional también estarían involucradas la empresa energético esp y energía limpia y eficiente de un socio nicolás petro el mejor presidente un hecho que llamó la atención por la decisión de la mayoría de los integrantes de la junta directiva de urán a quienes les incomodaba rapa en la malla del recio como genente de la hidroeléctrica porque en febrero de este año le pidieron la renuncia interpuso una acción de tutela para su reintegro que fue rechazada por el tribunal superior de montería la junta directiva está integrada por siete miembros principales cinco los cuales son del gobierno tres son representantes del ministerio de hacienda y dos están en representación del ministerio de minas y energía así que el gobierno no puede decir que no tenía conocimiento en torno a lo que estaba pasando en la hidroeléctrica tras las denuncias de los medios dichos ministerios emitieron un comunicado en el que afirmaron que tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades al solicitar información sobre las tarifas de urán en la comercialización de energía y las empresas con las que estaban contratando en el marco de la política de justicia tarifaria pidieron ahora activar una auditoría específica y suspender cualquier contrato de venta de energía el presidente que tanto atacan al sector privado y es partidario de que el estado se precepte todos los sectores no entiende que la corrupción permea todo y que las entidades públicas han estallado los mayores escándalos de seguridad se está haciendo tarde para que controle estas actuaciones irregulares y para que los organismos de control ejerzan sus funciones y no esperen a que los medios de comunicación seamos que denuncien tantos hechos de corrupción